Oye, ¿dónde está la pasta de dientes y las cosas del baño? Ah, no sé si eres personal. Oh, seguramente se quedó ahí arriba. Señora Valentina, si quiere, voy por ella. Espérenme dentro del auto, por favor. Órale. Gracias. Qué raro, ¿no? Sí, no sé, ¿segúnde o la...? De verdad es que no puedo recordar dónde la dejé. No tengo idea. Qué raro. Oye, Baro. Gracias por lo de la casa, neta. No sé cómo te lo voy a agradecer. No, no me lo tienes que agradecer. También lo hice por mí. Quería tenerte cerca. Pero sí sabes que no nos vamos a poder quedar ahí para siempre, ¿verdad? ¿O sí? Digo, a tu mamá le encantó la casa, ¿ya viste cómo se puso? Estaba súper emocionada. No, Baro. Cuando mi mamá se recupere, ¿Por qué se va a querer ir de la ciudad? No, no te pongas así. ¿Sí? Bueno, supongo que prefiero que estés lejos para que estés a salvo. Eso no quiere decir que no me duele. No, Baro. No, Baro. No, Baro. Aquí está la bolsa, señorita. ¿Vamos a la casa de Tiberio y Silvina? Sí, vamos a hacer una parada antes. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal!